Desde el Parque de la Ciudad los invitamos a compartir la primera fecha del Provincial de Vole y Playero, además las entrevistas con Sergio Sauco, jugadores y representantes locales. Arrancó formalmente el torneo de Vole y Provincial. Concluyendo ya lo que veníamos diciendo, hoy ya está el Provincial, donde vamos a empezar a rankear ya la gente del Neuquén a nivel nación y empezando a trabajar fuerte ya para la fecha del Nacional del año que viene, que esta gente ya quede con puntos para no ir a sorteo cuando se hace el Nacional acá en Cutalco. ¿Hay mujeres, hay varones, han llegado parejas de diferentes puntos de la provincia? Sí, bien como decís, esa por suerte, bueno, la gente nos sigue apoyando y bueno, disfrutando de todo esto, así que hoy estamos con la presencia de 14 duplas femeninas y 11 duplas masculinas. De distintos puntos de la provincia, bueno, tenemos los locales, hay gente de Neuquén, Centenario, de Chosmalal, de Zapala, de Mariano Moreno, así que bueno, se han hecho presentes todos los clasificatorios y por suerte hoy ya, bueno, estamos en la etapa clasificatoria, mañana vamos a hacer ya los cruces y finales, pero por suerte buen juego y todo, acompañando todo como hacíamos. Bueno, después tendremos tiempo seguramente de hablar del volei indoor, pero ¿se traslada también el beach volley a otros puntos de la provincia? ¿Hay alguna intención? Bueno, la realidad que sí, por suerte Cutralcoa da un puntapié muy firme en la provincia, tanto a nivel local como a nivel provincial, entonces la idea ahora, en esta semana tengo que viajar a Chosmalal, donde la gente de la municipalidad de Chosmalal nos está pidiendo una fecha de beach, así que bueno, ya hemos hablado con los jugadores y vamos a ir a apoyar ese torneo para que el beach siga creciendo, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de jugadores locales hay acá en Cutralcoa y en casa de un club dulce? Hoy, bueno, distinta, o sea, tenemos varias duplas y varias gente que lo practica, pero ¿qué nos está pasando con la gente que trabaja? Por ahí se complican muchas cosas, bueno, generalmente en la época del beach, que se puede jugar acá a nivel local, la gente anda de vacaciones, pero debemos andar, en varones debemos andar fácil en 10 duplas y mujeres también en 10 o 12 duplas. Carla y Cecilia, bueno, es bueno esto, ¿no? De que haya volei local, que estén las canchas aquí. Sí, sí, está bastante bueno, o sea, del año pasado estuvimos jugando en unas canchas que eran medio improvisadas, porque no había un espacio y esto mejoró un montón, aparte se puede entrenar en la semana, así que está bastante mejor que el año pasado. Cecilia, te pregunto, ¿ustedes se dedican al volei desde siempre? Sí, bastante, en realidad tenemos un equipo y por lo general tratamos de buscarnos las duplas para poder entrenar, siempre. ¿Hay mucha diferencia entre practicar indoor y practicar beach volley? Sí, parece que la arena te chupa, los pies no podés moverte, no podés saltar nada, es muy distinto. Bueno, vienen a practicar acá durante la semana también y esto es lo bueno, ¿no? Que haya durante todo el año o durante el verano, fechas aquí y en otras puntas de las dos provincias, ¿tienen pensado ir? No sé, nosotros más que nada, o sea, ahora participamos para tomar experiencia, porque es la primera vez que jugamos juntas, pero si se da la oportunidad estaría bueno. Bueno, ¿y practican, participan o quieren ganar también? No, participar, participar, porque es la primera vez que nos juntamos como dupla, pero como ya estamos en equipo, nos juntamos como dupla, pero no, por lo general estamos para divertirnos nada más. Un hombre habituado a jugar este deporte, pero ahora también dedicado al beach volley, ¿contento de tener unas canchas tan lindas como esta? La verdad que sí, un lugar espectacular, que hay que saber aprovechar y bueno, tratar de estar día a día y ponerse al nivel de los chicos que vienen de afuera. Bueno, tuvimos a principio de año la fecha nacional, con muy buen nivel, con las mejores parejas del país, ¿cómo lo sintieron ustedes? La verdad que en su momento fue un nivel muy bueno y hoy por hoy no es menos el nivel, pero disminuye un poquito al ser más nivel provincial. Es lógico también que si hay competencia asidua en la provincia, aquí en Cutralcó, el nivel se eleve y tal vez el día de mañana estar un escalón más arriba. Mirá, la verdad que ojalá el verano que viene podamos estar un escalón más arriba, es lo que trato y les digo a todos día a día, que el nivel nuestro tiene que mejorar, pero esto se hace a nivel de la continuidad que estamos teniendo. En este fin de semana, ¿con quién está participando Javi? Cambiamos la dupla, estoy jugando con Marcos Mercado, porque mi compañero no pudo participar por problemas familiares, pero bueno, o sea, algo nuevo y una experiencia nueva también para mí. ¿Lo ideal también es siempre jugar con la misma persona? ¿Es tener un compañero fijo o también se puede ir rotando? La verdad que lo ideal es jugar siempre con la misma persona, porque yo con Marcelo venimos jugando hace 15 años juntos y bueno, hoy por hoy me toca no estar con él, pero bueno, vamos a tratar de ponerlo mejor con Marcos, así que es su primera experiencia y bueno, la vamos llevando.